Presentó CNDH el libro sobre migración de la escritora chihuahuense Salud Ochoa. Pide defensor de Colombia mejorar protección a líderes sociales y defensores de derechos humanos. Comienza en Sudáfrica primer foro mundial de estadísticas. Esta información y más en su espacio de Hweb Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas de carácter derecho humanista. Para promover el respeto de los derechos de las personas en contexto de migración, en especial de las mujeres, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México presentó el libro Flores de un Paraíso Perdido de la autora chihuahuense Salud Ochoa Sánchez, que refiere situaciones de violencia, abuso y discriminación que enfrentan estas en su paso por México hacia Estados Unidos, señaló Elsa Guadalupe Conde Rodríguez, directora general del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Cuarta Visitaduría General. Destacó que este organismo nacional refrenda el compromiso de contribuir en la lucha por el reconocimiento de los derechos fundamentales de toda persona a través del Programa de Atención a Migrantes y otras acciones para fortalecerlos integralmente en el contexto de la movilidad humana a través de su promoción y vinculación. El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negret Mosquera, hizo un llamado a las autoridades nacionales para que tras el reajuste anunciado a las medidas de protección otorgadas a personajes públicos, se mejoren las condiciones con las que se garantiza la vida e integridad personal de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Elon Mutzman reiteró que las muertes de líderes y defensores, además de un atentado contra la vida, una violación directa del derecho a pensar y opinar libremente, a participar en los asuntos públicos y a defender los derechos humanos, es en general un atentado contra el derecho a la paz de todas y todos los colombianos. Con el objetivo de explorar la búsqueda de un consenso sobre cómo aprovechar el poder de los datos y las estadísticas para alcanzar el desarrollo sostenible, la ONU, en cooperación con el gobierno de Sudáfrica, realizaron el primer foro mundial sobre estadísticas que se inauguró este domingo en la ciudad del Cabo, Sudáfrica, con la asistencia de más de 1.500 expertos de unos 100 países. El subsecretario general de la ONU para los asuntos económicos y sociales subrayó la importancia de la disponibilidad de datos exactos, fiables, oportunos y desagregados para alcanzar las 17 metas económicas, sociales y ambientales recogidas en la Agenda 2030. La Defensoría del Pueblo de Argentina sostuvo una reunión con directivos de la Cruz Roja con el fin de estrechar vínculos para el trabajo en conjunto en el marco de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Durante el encuentro se habló sobre el trabajo que está realizando la Defensoría Nacional como colaborador activo ante la Agenda 2030 y de qué forma ambos organismos cumplirán con los 17 objetivos pactados. Agradecemos su compañía y esperamos que siga informándose a través de este espacio de HWeb Noticias. Hasta pronto.